Muy bien, y vamos a profundizar este tema, esta situación con nuestra compañera Mariana Romero. Tomamos contacto con ella entonces desde exteriores. Mariana, buenas noches, buen comienzo de semana y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con el transporte público de pasajeros en un horario que ya es prácticamente límite con la restricción que pusieron. Así es chicos, muy buenas noches, saludos a todos nuestros televidentes. La ciudad se va apagando despacito. Esta calle que es Crisóstomo Álvarez, al 400, tiene menos gente que los días anteriores porque claro, todos han apurado para tomar el que no saben si va a ser el último colectivo. Entonces, en las paradas hay menos gente. Los comercios, algunos están cerrados, otros no saben qué hacer. Van a tomar el día de hoy como piloto para ver qué pasa, a qué hora se apaga todo. Maxi, por ejemplo, vos trabajás acá en este negocio de ropa. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar antes? Sí, bueno, los chicos que tienen su negocio acá, digamos, van a tener que cerrar antes por el tema del colectivo porque si no se le complica mucho y para pagar el remi, digamos, está muy caro. La verdad que no. ¿Cómo lo evalúa como comerciante? ¿Vos crees que se va a vender menos ahora? Y mira, yo pienso que sí, al cerrar más temprano se complica un poquito más por el tema de que tiene que cerrar antes, digamos. ¿Cómo estás acá todos los días? ¿Cómo la ves a la calle esta? Yo la veo un poco más apagada, pero ¿vos cómo la ves? Y mira, ya tipo 8 se empieza a transitar mucho por el tema de que supuestamente hasta las 9 iba a andar el colectivo, así que se le complica mucho, digamos, a la gente. Gracias, Maxi. Gracias. La gente no sabe si el que está pasando, vamos a cruzar un poquito, la gente no sabe si el que está pasando es el último colectivo, eso es lo que pasa acá. Este negocio, por ejemplo, nos asegura que va a cerrar media hora antes, a las 8 y media. Hemos preguntado, en este negocio que tiene juguetes y cosas de librería, va a cerrar a las 9, pero también están los negocios que son atendidos por sus propios dueños, como por ejemplo los feriantes del paseo de la independencia. Y a ella vamos a preguntarle, porque estuvimos hablando con Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a América Tucumán Noticias. ¿Qué parece con esta reducción de horario colectivo? Y se la notó, se la notó realmente, se ve poca gente. ¿Sí? La verdad que sí. ¿Vos vas a cerrar más temprano? ¿Vos sos tu propia jefa o sos empleado? No, no, este puesto es nuestro. Como independiente, ¿vas a cerrar un poco más temprano? No, tengo que cerrar un poco más tarde, porque trabajamos con turistas. Y la verdad que el turismo por ahí muchas veces sale más tarde, no tiene horario para salir. Ahora no sé cómo irán a decidir si es que nosotros, al trabajar en espacio abierto, nos permitan trabajar un poquito más. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo te vas a volver a tu casa? ¿Vos tenés vehículo? Yo tengo que manejarme en taxi, en taxi. ¿Es un gasto que le tenés que sumar a los gastos? Si no vendo, como sea, tengo que tener para el taxi, sí o sí. Yo tengo que gastar, yo gasto 500, un poquito más, ida y vuelta. Porque estoy viviendo, vivo en una zona que más o menos, con el tema de la inseguridad también... Tuvimos el año pasado, ¿no? Barrio del Bosque. Sí, en Barrio del Bosque, sí. Y bueno, ahí estamos peleándola. ¿La ves más tranquila la calle hasta ahora que la semana pasada? Está más tranquila ahora. La semana pasada estuvo un poquito más complicado, pero bueno, esperemos ahora que esta Semana Santa vengan turistas y podamos trabajar. Gracias, Silvia. Bueno, muy particular también el trabajo de Silvia. Ella trabaja con turistas y además es su propia jefa. Es decir, no le tiene que pagar a un empleado el taxi, pero se lo tiene que pagar ella porque ya no puede volver en colectivo. Entonces, esto incrementa los costos de los comerciantes. Y como ustedes pueden ver, esta esquina que suele estar atiburrada de gente, está tranquila, está apagándose ya en esta primera noche en que los colectivos andan con circulación restringida, chicos. Bueno, Mariana, podemos ver también o en algún momento me parece que cuando se aproxime más la hora lo vamos a notar que seguramente esta restricción horaria va a hacer que los colectivos funcionen con mucha más cantidad de gente que la que deberían hacerlo comúnmente. Es decir, no se va a respetar ningún protocolo de bioseguridad impuesto para ellos. Que de hecho, ahora que antes de esta restricción ya iba la gente toda amontonada, sin barbijo, apretados, más de la cantidad que deberían hacer. A ver, no me puedo imaginar ahora. Mira, Guille, te digo que tengo la sensación de que ese pico, imagínate que antes esta gente se tomaba en el colectivo de las 9, 9 y media, 10. Creo que ese pico ha ocurrido antes de las 8 de la noche. Que la gente se ha apurado a salir, a volverse a la casa antes de las 8 de la noche. Porque ahora, así como ves apagadito el centro, también los colectivos se están circulando con poca gente. Me parece que salieron todos en malón mucho antes de las 8 de la noche. Claro, por precaución, imagínate, se te pasa el último colectivo, son 500, 600 pesos de taxi. Me parece que esto también de la anticipación o la anticiparse de la gente, tiene que ver con que los colectivos, siempre que anuncian que van a dejar de funcionar a una determinada hora, a eso tenemos que restarle media hora o una hora más. Porque si dijeron a las 9, a las 8, ya seguramente van a estar circulando las últimas líneas o haciendo los últimos recorridos, ¿no? Así que capaz que tiene que ver con el que le voy a preguntar acá a la gente, le voy a preguntar a la gente. Señora, ¿sabe a qué hora pasa su último colectivo, si ya pasó? A mí me ha pasado uno, pero no sé si es el último o estoy esperando, a ver si viene. ¿Qué pasa si ese era el último? ¿Cuánto le va a salir un taxi hasta su casa? 300. Pues 300. 300. ¿Está comiendo entonces? Sí, estoy esperando el otro. Crecemos los dedos, crecemos los dedos, lo vamos a preguntar al señor. Señor, ¿ya sabe si pasó su último colectivo? ¿Está esperando el último colectivo? El último colectivo tiene que ser a las 9, porque a veces hacían los choferes, claro, 9 era el último único. ¿Y qué pasa si ya no pasa? Si ya se quedó a pata, ¿cuánto le sale el taxi? Yo recién llego acá y la gente que estaba dice, no, está hace mucho que estaba. Bueno, el día es cierto que antes. Antes cuando estaban los chiquitos que daban asco, no andaban nunca a horario. Esto cada hora viene. Bueno, gracias señor. Bueno, acá la gente no sabe, tiene la esperanza de que pase otro colectivo todavía, pero no sabe. A la señora le va a salir 300 pesos el taxi si es que ya pasó su último colectivo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Excelente trabajo. Buenas noches. Gracias.